¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se mantiene firme y no se deja superar. Recupera la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos sobre la media hora del partido. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Gana el balón poniendo la pierna, limpio, quite. No llega nadie esa pelota y se diluye el ataque. Yo te vengo a ver, esta es chuchada que te va a rentar. ¿Y hasta dónde vas? Mete el cuerpo, trago y gana, se queda con la pelota. Seguimos esperando a los de enrique. Gran corte, justo a tiempo. Qué bien nos vendría un gol en este momento, no antes de irse al descanso. Seguimos esperando a los de enrique. Seguimos esperando a los de enrique. Seguimos esperando a los de enrique. Clemento centro. Se fue allá lejos, a la tribuna. Benítez La va recuperando Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Pelota en juego Y comienza el segundo tiempo Sigue sin realizar variantes en la formación Le gana limpiamente Se queda con la pelota La va recuperando Y sigue con el balón Gran jugada No se come el amago Y gana bien la pelota La va recuperando Se planta bien y se queda con el balón El balón cruza la línea de fondo Y es córner Esa es una buena pelota Bien por el esfuerzo Falta un poco de precisión Nada más La jugada con el arquero Le pegó Gol, 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 gol Enorme definición Viva el fútbol Increíble Qué momento para hacer el gol Me parece que esta historia Está sentenciada Una cierta cuota de suerte La pelota dio en el palo Y se metió Pero igual el remate fue muy bueno Muy bueno Restan 15 minutos para el final La recupera Así gana el balón Así gana el balón Con inteligencia Se queda con la pelota Por favor Muy malo Ese pase Estaba bien ubicado Para cortar Buena intervención Estaba atento para cortar Benítez Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego El partido final del juego